Yo sé que a veces soy un cabrón, pero tú has sido peor Reconoce que nadie te lo hará mejor Si te vas, yo sé que vuelves Porque romperte no se le da, él no te resuelve Baby, yo siempre estoy en tu mente Lo quieras o no, y la boca miente Pero tu cuerpo no Qué descaro tiene tu boca Diciendo que no extraña mi boca Y te gusta hacerte la loca Pero no fueron pocas las veces que te toqué Y que te lo hice De tu cuerpo me salvo donde ríces Dile que no me flote con un terreno que ya pisé Que no te he vuelto a dar porque aún no te avisé Y aunque borres las fotos conmigo no se borran los recuerdos Dicen que me odias como un enemigo Pero si te vas, yo sé que vuelves Porque romperte no se le da, él no te resuelve Baby, yo siempre estoy en tu mente Lo quieras o no, y la boca miente Pero tu cuerpo no Tienes cara de inocente Y un culo cabrón que me daña la mente Te gusta como se siente Porque siempre que lo hacemos grita como la primera vez Si la primera vez Dentro de la ducha con las manos en la pared Lo bellaquita que te pones cuando nadie ve Mi mente sigue maquinando esperando por ti Y aunque borres las fotos conmigo no se borran los recuerdos Dicen que me odias como un enemigo Pero si te vas, yo sé que vuelves Porque romperte no se le da, él no te resuelve Baby, yo siempre estoy en tu mente Lo quieras o no Y la boca miente Pero tu cuerpo no Yeah La voz favorita, baby Yeah, vuela, yeah, vuela